Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de aquí, una nueva transmisión aquí con el Hengi Ya hay alinece, a ver si ya no escucho el laggeado, huevos A ver si no se escucha el audio de Angel, el de Angel, el de Moyo lo escuché bien creo Si por que mueves gay Ah si es cierto, si es cierto, no, no, ya borra el video, borra el video, ya no Buah, buah, transmisión Entre ellos con Clash Royale y la Dostia Y guachos atrevidos Visto por la elección, una pencha Hoy se gana partida, hoy se gana partida Hoy se come, hoy se come Si ganamos hoy se come bro, si no No, es que yo voy a ser la hostia Dale, dale, sin miedo al éxito Oh my god, aquí sin miedo al éxito A ver si lo he Dale, tapo Deberíamos aterrizar ahí Párate pues Visto por todo maldito AJAI ¿Dónde vamos? Aca Quedan juntos eh Los voy a pelear a todos Yo voy a pelear con ustedes Yo voy a superar aquí Voy a luchar Ya vale concha Ya vale concha Ya vale luz Ya vale luz Muertos 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 Remove, agarra su bandera Sergio Hay un sentimiento a todo pegadas Toma Esto depende de mi Lo cubro, lo cubro, lo cubro Buenísima Sergio Ya hay que empezar bien Ahorita empezamos mal porque yo caí sin armé con un dugo ala de n como cuando claramente te dije que cayeras junto a mi eh juntos eh la hostia angel en cada casa crece el un arma pelu no manches solo quedaba uno del trio pero el f*** pero fui a la c*** yolo 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 troll ehh me van a meter dos pejones si pero es que yo canto igualito que yolo si puedes cantar igualito igualito si van a pensar que van a pensar que estas poniendo la canción pero no van a pensar que estamos jugando con yolo bro osea y yolo va a cobrar en nuestros recesos nos va a cobrar pues la pregunta aqui es yolo troll pone su contenido como para niños no creo esa es la pregunta y lo pone para niños mi pregunta es porque ya no lo puedo poner para niños a ver y para que lo quieres poner para niños para que los niños digan ah la vince y este niño quien es obviamente no vamos a decir los ideas porque son para niños cállate cállate oh el moise de traijar aqui yo ni hablo de pelón la cabeza de morro no pues no habla que fue allí hay un enemigo maia si hablas contra pesadillas no me dais miedo no escucha mas allí no ahí no ahí no yi que fue la concha el ahorita ahorita se no quiere quien tiene una chica ¿Una chica? Y la tiene chica, dice Te invita a Moe Ya lo invité A ver que aquí estamos viviendo ¿Qué pasó, Moe? ¿Qué sería? No lo sé ¿Qué? Si anda hablando, si se mueve Sí, verdad Oye Yo pa' que quiero que se mueve Arrabando luz, arrabando luz, arrabando todo, arrabando escudo, arrabando escudo No lo puedo hablar, no lo sé, pa' que quiero que se mueve No se mueve, no se mueve La gente que me estoy haciendo, ya no se mueve No tengo tanto arreglo, no lo quiero Ay, la concha, lo vamos a dejar ahí ¿En serio ya no se mueve? Lo peor es que acá ya tengo gente No, ya no se mueve, amigo Estoy aquí contigo Ahí está arriba, se acaba de subir con la tirolina Y ahí va el otro Ay, está bien quieta esta arma Saluda No, fue suena No manches, no manches, yo ya valí concha ángel Ah, Sergio, Sergio, te... Claramente, te dije Sergio, ya vete No manches ángel Sergio, ven Sergio, ven No, no vas a alcanzar ángel, no vas a alcanzar ¡Vete, Sergio! ¡Ya lo descubriré! ¡Oh, my God! Ok, ahora vamos a ver cómo lo hace el Boris. ¡A la Boris! ¡Calla! ¿Cómo es que, mon? ¿Cómo el AFK puede sobrevivir más que yo? Más que nosotros. ¡Qué gracioso, Ángel! ¡Ya, compañero! Pon tu respectivo comentario. ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí. Un poco de Ricky. En un gameplay. Hola. Hola. Adiós. Ah, es que ya pensé que se me había ido otra vez el internet. Adiós. ¡Ángel! Copyright, copyright. ¿Sabías que ya metieron copyright a lo de... A lo de Twitch? Ya metieron copyright a Twitch. Así que si pones... Si pones Encanto, yo lo tu te van a soltar copyright. No, guacho. Yo le dije un perro a tu perro, ¿verdad? Le dije rápido, hijo. Tú también y yo, Juan. ¡Esta tonta! ¡Esta tonta! ¡Ay, quítala! ¡Quítala! 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 ¡Ay, no! La baila tú. Lo moho. Yo pensé que la... ¡Qué increíble! ¡Ja, ja, ja! Buen arda, Ángel. ¡Qué increíble! Yo por si no me la tuviera... No me dejaba de cambiarla. Vamos, soy el más alto del pello. Vénganse a la cuenta, estés malos. Ya se me subió la forma, ¿verdad? Conmigo, no se me gustó. ¡Vamos! Ni... Ni hueles cuatro... Ni hueles cuatro campeones, ¿eh? Ajá. Ajá, ¿qué onda? Hasta yo le doy a los malos. ¡Milos! De una, ¿eh? Y si caís junto, Ángel, por favor, te pido, ¿eh? Dale, pues, pero donde haya luz, ¿no? Una caseta ahí pequeña de la rata, concha. Y... Bueno, bro. Eso se va a ver en el video, bro. O vas a ponerle uno, no, no. ¡Qué alto! ¡Skeler! Es que es que leer. Ve, a ver, aquí cae, bro. Y no tengo arma, porque aquí cayeron los tres, te dije. Te dije, pero... Bueno, es que el sé que hubiera caído en otro lugar, el mongolito. Ah, bueno, pero ahí sí. ¡Ahí sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mátalo! Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. ¡Ay! ¡Mira el insecto! Buena. ¡Muérese! Buena, buena. Una pizela, una pizela, una pizela. Diego, quiero... Aquí hay gente, Sergio, yo creo. Oye, Ian. Aquí tengo a la concha. Aquí está, aquí está, Diego. 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 ¡Ey, porfa, vengan, porfa, vengan! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya no tengo balas de nada, eh, Sergio. No, Diego. ¡No! Buena, ¿eh, chale? Vamos, vamos, Ángel. No subas a una cola. No manches. No manches, ya no tengo ni una bala. ¿Qué concha? No manches. ¡Déganme arriba, arriba! Aguántales, que no tengo balas. No tengo balas de nada. ¿Qué pasa? ¿Ya los mataste, Sergio? Yo estoy ya viviendo, adelante. ¿Y dónde está? ¡No, me matan a mí! Me matan a mí. Cállate la concha No te puede revivir Que concha Ah ángel no te deja revivir Bueno ustedes son la hostia eh mongoles Avísenme donde esta ángel A mi revivir primero wey A mi revivir primero wey Avísenme es que tengo estos weys Aquí mongoles no voy a poder revivir Yo te aviso yo te aviso Vienen 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 No que concha Que wey Es que tengo el mejor trio de la historia La verdad No el que ganó uno Si ganamos uno de ese solo Pero el que sea mejor El otro día jugamos en la partida de la hostia con el Boris wey No osea no hay que ir Tanta quinta también También conmigo mongoles Llegamos top 2 y no lo grabaste Ahora si? Yo con Sergio en dúo mongoles Yo con Sergio Ah te pasas ya no te quiero No mongoles dita la concha Estabas jugando tu estabas ahi Es el restaurante en la cola Verdad Sergio que quedamos con 2 Si Y no pudieron decir joda ángel Yo dije Hey dile a muy A la la otra Te estábamos marcando mongoles verdad Sergio Ay creo que sí wey Creo que si wey No contestabas mongoles ahi me dio Te conectaste como Te conectaste ya como Ya te conectaste cuando ya se Ya viste ya se había ido ese wey Lo siento, Ángel, como muy me lo robó, yo me lo quedo. No, Rath, ya no sé qué decirte. Si se lo pongo, ya te pongo. Ya te pongo. Bye, pues. Bye. Se fue ya. Nos dejó sin comer, nos dejó sin comer, hoy no se come, hoy no se come, hoy no se come. Ya soy ni el mongol. Rápido, caigan, rápido, tírate, Sergio, tírate, no, rápido, tírate, tírate, no, igual me voy a separar, me van a matar y ya, con esta tonta esquina voy a caer, no, voy a caer ahí ya, muy, caer en un lugar, pero rápido, Sergio, pues, tú también, no manches, aquí no va a caer ni tu madre. No va a caer ni Dieguito Maradona, aquí. A mí que me maten con estas tiendas, no hace pena traerle, ya me voy a la concha. Con el bore. Bueno, Ángel, la hostia, se va a matar a todos, se va a matar a todos y me van a extrañar, con decir, no le hubiera dado la tienda este guapo, y nos ganamos esta cuarenta esquina compadre, Sergio. Ángel, si la ganas con esta esquina, si la ganas con esta esquina, te regalo mil pavos. No, ya me voy, pero si ya me mataron, no tengo arma. Uy, güey. Mátalo. Mátatelo, mure. No, qué broma, robaste la gira, gilipollas. Sí, pelón. No tienes que... Ey, acá arriba, voy. Voy, 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 voy. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. No manches. Bueno, tú Ángel, eres el mejor. Sí, pelón, con esta esquina no quiero jugar, voy a jugar de la hueva con esta esquina. Eh, si no me dan mi esquina voy a jugar ya bien, si me dan mi esquina. Si no, no voy a seguir jugando solo. Es que yo tengo el mejor trio de la historia, la verdad, eh. Atentos a la nueva parca. Sí, bro, eh. Sí, gracias por revirme, pelón. El mejor trio. El mejor trio. ¿Has de cuenta que yo me estoy curando, eh, mongol? ¿Has de cuenta que ya estoy muerto, pelón? Cierra la puerta, Sergio, hijo. A la venta. Buena, Ángel, eh. Tienes el mejor. Vamos, una pistolita, bro, ya. Ya la gané. Sergio, ¿qué hay? Sergio, usa tu habilidad, mongol. Sergio, usa tu habilidad, mongol. Ah, ahí voy, ahí voy. Sergio, aquí están. Sergio, rata, ve mi habilidad, pelona. Vigi, vigi, vigi. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que venga, que me mate. Ahí está, ahí está. Parale, Sergio, pues, y yo, Juan. Mátatelo. Son malos. No, manche. Anda. Mala, Sergio. Muertos, 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 ya. No, River. No, 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 no. Está increíble. No, no. Cállate, Ángel. Cállate. No te preocupes. Estoy aquí. Tanto pelón, regresen de mi skin, tonto retanzado de Sergio. No. No, pelón. Y yo con pistolitas todavía soy la hostia, eh Eh, güey Juanes hablen, ¿no? Que tenemos que comer de algo No, no vamos a comer En este video no vamos a hacer nada No va a haber una partida buena Familia, hoy no se come, hoy no se come Ni una partida buena aquí Ni una, eh, ni una Ángela, Ángela, estás en tus días Sí, pelón, sí Sí, porque hay un rata llamado Sergia Se llama Sergia, eh Se llama Sergia que roba las skins El pelón No puedo ser original Sergi, me vas a tener que dar la mitad de lo que gane Sergi no, Sergi no, Sergi no No me vas a callar a mí, pelona Cambiate de skin y ya me puedes callar si quieres Pero si no, no Eh, mira, por fin salimos vivos de aquí, eh Ni me acuerdo de este tanto lugar, pelón Nunca, porque ya me meto la puta Vámonos a la zona, mogoles Ven Ya me voy, ya los voy a arreglar Vámonos, Ángel Sí, sí voy, ya me voy yo, solo Entonces váyanse con sus novias, con Luis Me voy a la mera concha Ya, hasta voy a decir la, la, la palabra, la voy a decir La voy a decir No, no Digo, ¿por qué, Sergia? Porque hay un día Pones de, pones de título Ángel, Ángel se enfada con nosotros y nos termina Sale mal Y dice la, la palabra Sí, sale, sale, sale mal, sale mal Sale mal, sale mal Ángel, dile palabra con N Sí, bro, lo voy a decir, lo voy a decir Me quito el personaje, bro Me quito el tonta personaje, Sergio Te quito el personaje Tú quítale la comida, quítale el hombre Voy a poner una canción que le dé copia Quítale la comida, quítale la comida Voy a poner la canción con más copia No, qué cola Voy a poner la canción con más copia No manches No manches Hay que ver el retrasado, te digo Pones de tienda Qué ratas, estas, güey Qué ratas, ¿eh? Si es que no le quites el personaje a ese güey Ya, ya no te lo voy a quitar nunca, man ¡Gracias! 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 ¡Gracias!